Bueno, esto va directamente a Riverita, del programa Buscando Estrellas. Venga, bienvenido a Cuba. ¡Venga, venga, venga! Ahora lo voy a poner la T. ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Limpia el camino de malas que yo me quiero sentar. Venga, que trombo, que veo, así no puedo llegar. Música Canto se drogó y para Marcalén Llego a Puerto Polín Vamos, Riverita Para Marcalén ¡Ala! Riverita, bienvenido a Cuba Gracias, gracias Gracias, agradecido